Intenso calor en la República Dominicana se registra en este preciso momento. La sensación cálida es muy elevada en casi todo el territorio nacional, pero sobre todo en las provincias ubicadas en el litoral caribeño, al sur, suroeste y sureste del territorio dominicano. Esto se debe a todo el contenido de humedad que se encuentra en el Mar Caribe, también a que los vientos en las últimas 24 horas se han tornado del este sureste, trayéndonos toda esa masa de aire calurosa que está localizada en la región del Mar Caribe. Pero hoy, esta tarde, estará llegando una débil onda tropical que podría incrementar las precipitaciones en gran parte del país para aportar algunas lluvias, sobre todo hacia la cordillera central, también hacia el noreste, sureste y también la región del Sibao. Aquí estamos mirando la nubosidad asociada a esta onda tropical y también una vaguada que está ubicada sobre el territorio dominicano que en las últimas horas aportó algunas precipitaciones. Esta onda tropical estará saliendo de nuestra zona de pronóstico durante las próximas 24 horas y las lluvias todavía permanecerán mañana afectando gran parte del territorio nacional. Y sigue activo el Atlántico ya que se formó FRED. Esta mañana era una tormenta tropical, pero ya hoy alcanzó la categoría de huracán con vientos de 140 kilómetros por hora, muy distante al este del Atlántico, próximo a las costas africanas, pero se está desplazando hacia el noroeste. No representa peligro para la República Dominicana porque durante los próximos días estará desplazándose en aguas abiertas del Atlántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!